El gobierno continúa garantizando paquetes alimenticios a las madres de héroes y mártires y también a aquellas personas que forman parte del programa Todos con Voz. Alegre porque es un sacrificio que hace nuestro gobierno también por estar pendiente de darnos la alimentación. Cada mes recibimos esa ayuda nosotros. Los paquetes alimenticios se entregaron en muchos barrios del distrito número 5 en Managua, Nicaragua. Entregándole una pequeña muestra de cariño, una pequeña muestra de amor para que ellas se ayuden en lo que es los granos básicos. Este paquete es básico. Le agradezco, claro que sí. Así es. Esto es una gran ayuda para mí. Tenemos, verdad, cereales. Bendita esta. Azúcar. Todo lo que me traen. Los colitos, verdad, que nos caracterizan. Que Dios los bendiga. Su comida. Mi comida, sí. Y arrocito. Esta es una gran bendición. Gran bendición. ¿Y esto es todos los meses, doña Toñita? Todos los meses me viene puntual esta comida. Estos paquetes contienen arroz, frijoles, azúcar, aceite, entre otros productos necesarios para la alimentación de estas personas. Con imágenes de Ernesto Riza, les informó Antenor Peña Solano, Crónica TN8. ¡Adiós, pues! Alistair.